Múltiples razones fueron las que indujeron al ayuntamiento a cambiar los árboles plantados en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo expresó el ingeniero José Elía Lantigua, encargado del Departamento de Planeamiento Urbano del Cabildo Local. En todos los países del mundo hay precisamente un tipo de árbol que se determina como arbolado citadino. Los árboles de una ciudad deben ser de raíz pivotante y árboles que no consuman la cantidad de agua que consume la oral ficus, la pata de vaca, entre otros que deterioran las calzadas, los contened y tapan los registros, los inbornales y todo ese tipo de cosas que son dañinas. El ayuntamiento gasta demasiado dinero todos los años en la reparación de contenedos y aceras, precisamente porque nunca ha habido la planificación estratégica de un arbolado que permita que la ciudad se desarrolle sin tantos gastos. Hay que emitir muchas erogaciones económicas para nuevamente reacondicionar las calzadas y las aceras. Con un arbolado de esta categoría, que precisamente tenemos flores y vamos a tener sombras, pero hay que hacerlo. Fuimos criticados cuando hicimos la salida a San Francisco, muy criticados, duramente criticados. Hoy es uno de los parques que lo está usando San Francisco en bodas, bautizos y cumpleaños. Señores, el desarrollo involucra sacrificios. No es que no es asunto de época, es asunto de que debe hacerse, debe hacerse obligatorio y necesariamente por las erogaciones, porque se está gastando más dinero anual que lo que tú estás consiguiendo, cuarecerte en cualquier sitio. El calor o la calor, vamos a pasarla de cualquier manera en una sombra. El pasado miércoles, el alcalde Alestías anunció que en esa área será construida una especie de boulevard con árboles de roble amarillo que a la vez embellecerán el entorno. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.